El bosco caído El bosco caído El Dios me ha montado a ser destinado Para mí Precioso regalón Precioso regalón Del cielo ha llegado Y que me ha formado El bosco caído El bosco caído El bosco caído Y estoy en el coquillo Y que me ha formado 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 El bosco caído Y que me ha formado 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 El bosco caído Y que me ha formado 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 Gracias.